Allá por el 20 de diciembre, la Cámara de Transporte presenta un pedido express adicional porque, como todos saben, la situación y el tema de la no llegada de subsidios como estaban viniendo y bueno, todo este tema de los aumentos que hubo este año realmente se ha visto complicada la Cámara de Transporte y bueno, pidió un aumento adicional y este aumento se votó el día 30 con el presupuesto que alcanza el 16,65% va a ser tomado como cuenta de futuro aumento porque realmente el pedido de ello era totalmente superior, pero bueno, para que no golpe tanto el bolsillo de los usuarios se hizo sobre ese porcentaje que te decía, así que bueno, a partir del 3 de enero el boleto pasó a costar de 22,29 a 26 pesos, que fue el aumento que se pudo cerrar en el Consejo Liberante. No obstante eso, bueno, también como se pidió en el presupuesto, en la ordenanza fiscal impositiva como todos los años, se pide el cambio de tarifas también para el estacionamiento medido y por una decisión política que tenemos ya estudiada hace un tiempo, nosotros queríamos diferenciar en lo que es el estacionamiento contra el boleto y entonces la tarifa va a ir atada ahora a lo que es el boleto de colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de la primera y segunda hora, el estacionamiento va a valer un boleto y medio colectivo, en el caso de la tercera y cuarta hora va a valer un boleto 75 y en el caso a partir de la quinta hora van a ser dos boletos de colectivo. Esto hizo que, lógicamente, con una matemática simple, sobre los 26 pesos iba a costar, se iba a ir a 39 pesos la hora de estacionamiento. Bueno, no obstante eso, dentro de la ordenanza fiscal impositiva, el Ejecutivo tenía una facultad de poder salir de la tarifa anterior que era hasta el primero de enero y bueno, fue con eso para que tampoco tenga un golpe tan fuerte en el usuario porque más allá del cambio y la decisión de atarlo al boleto, no queríamos que fuera tan brusco el cambio porque ya de por sí lo iba a hacer con esa nueva metodología. Así que bueno, finalmente, a partir de hoy, el estacionamiento en la primera y segunda hora tiene un costo de 33,44, en la tercera y cuarta hora 39 pesos y a partir de la quinta 44,58. Y también hay que decirlo, por ordenanza, esto trae un cambio en las infracciones, el valor de las infracciones, que eso se calcula sobre el valor máximo de horas, que es 44,58 y en el caso de las primeras 24 horas son 15 horas de estacionamiento, en el caso de las 48 horas son 30 horas y a partir de que va al juzgado de faltas de infracción, son 40 horas de estacionamiento al valor máximo de horas. Sergio, ustedes que pueden sondear un poco lo que es el consumo de lo que es la tarjeta de estacionamiento medido, ¿qué promedio está gastando un usuario típico dentro de la ciudad? Aproximadamente las cargas son entre 70 y 80 pesos, la carga promedio, eso por sistema diariamente, lógicamente hay quien cargará 150 y hay quien cargará menos y bueno, hemos notado que por ahí en el caso de los colectivos, el IPK no ha subido, en general con respecto al 2018, el 2019 hubo menos cantidad de viajes, prácticamente fue un empate técnico pero no creció y en el caso del estacionamiento nosotros sí hemos notado que hay muchos más ingresos, aproximadamente un 25% más de ingresos con respecto al 2018 y lo que se estabilizó y gracias al trabajo de nuestros inspectores es el tema de las infracciones, que más allá de que no podemos medir un año al otro porque ellos entraron en mayo del 2018, se estabilizaron y eso es muy bueno porque no creció, quiere decir que la gente ha tomado el sistema y también en los horarios, sobre todo horarios no pico, siempre hay lugar para estacionar y para circular rápidamente que es la voluntad del sistema, la voluntad del sistema es esa. ¿Se prevé extender la zona de estacionamiento medido? Hoy no, hoy en estos momentos y la situación que estamos, como ustedes saben, sí, estuvo en estudio y en algún momento íbamos bastante avanzados pero no, hoy por hoy está frenado porque toda esta situación, el tema del costo, de la implementación y bueno, queremos fortalecer lo que tenemos y después veremos cómo va la situación durante el año para seguir avanzando.